Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 42 y en esta ocasión como última guerra nos toca enfrentarnos a For Loco For Loki y pues bueno me tocaba compartir línea en la primera sección Camino 9, nos pusieron un Sauron en el primer nodo y me mandé con Trinidad de Kimping no necesitaba como tal tanto la Trinidad pero si me iba a ayudar para una pelea en específico que luego la vamos a ver, me tocaba bajarme a este Null en el segundo nodo del Camino 9 super sencillo, activé potenciador de regeneración nomás por si acaso porque la verdad aquí no necesitaba de absolutamente nada y pues bueno aquí no tiré mi especial 1 instantáneamente porque como consiguen una ventaja de indestructible pues no le iba yo a hacer nada de daño, entonces antes de conseguir mi segunda barra de poder ahora si tiramos nuestro especial 1 y ahora cuando lo golpeamos con la posibilidad de que no active el indestructible no lo activó por la reducción de precisión de habilidades que le hice con la desventaja de dolor baiteamos su especial 2, no quería que utilizara especial 1 obviamente porque eso puede invertir mis controles después de un tiempo y puede ser el especial 2 es muy fácil de eludir así que pues bueno, super sencilla esa pelea, terminamos al 100% de vida y ahora si nos tocaba bajar a Sasquatch en el siguiente nodo Sasquatch rango 4 solamente, ahora si que cambié el potenciador me puse potenciador de inmulerabilidad porque uno nunca sabe lo que puede suceder contra Sasquatch si llega a conseguir la ira de Tanarak muy rápido se puede complicar incluso utilizando a Kimping entonces tuvimos suerte con las purificadas al inicio ya conseguimos la subjugación luego luego baiteamos el especial 2 en este punto lo tira y pues ahora si nos deshacemos de las destrezas no va a ganar poder por la dispersión mística y que gran diferencia de un rango 4, un rango 5 amigos vean nada más, o sea no han pasado ni 30 segundos ya lo tenemos a un cuarto de vida ese Sasquatch hacemos unas cuantas paradas fallamos una, nos termina golpeando pero nos beneficia al final porque purificamos esa rotura y nos da más rabia y pues bueno al final si terminamos también esta pelea en menos de 45 segundos 41 segundos la pelea 100% de vida no hubo necesidad de utilizar orbes de vida lo cual es bueno siempre es bueno y ahora si nos tocaba la pelea que les digo que yo creo que era un poco más necesario el tema de utilizar la trinidad de Kimping ¿por qué? porque cada que él utilice poder le voy a bloquear poderes si ustedes recuerdan creo que al inicio de esta temporada no sé si en la primera guerra o en la segunda me tocó bajarme a un cork de jefe entonces no hay mucha diferencia aquí sinceramente la única diferencia es de que en este nodo los especiales pueden llegar a hacer más daño por el tema de las eficiencias pero en sí va a haber momentos en esta pelea que igual voy a ignorar las espinas de cork porque la verdad aparte de que cuando el dolor está activo en él va a haber algunas ocasiones en las que no me va a hacer daño las espinas por el mismo tema de la reducción de habilidades aparte el daño que va a recibir Kimping no va a ser mucho sinceramente porque si tengo un dolor activo en él o incluso si no lo tengo tengo bastante vida las desventajas de rabia pues me van a terminar dando vida de vuelta gracias a la maestría de voluntad entonces es una pelea súper súper segura incluso si el luchador que estoy utilizando no se beneficia del nodo global y pues bueno bajamos ese cork sin problema alguno en el nodo de Hazard Kimping creo que esta va a ser la última guerra en la que nos despedimos de él porque si o si la próxima temporada muy posiblemente vaya a estar baneado muchas alianzas lo van a banear ¿por qué? porque pues Kimping es increíble amigos y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Jessica Jones ahora si me tocaba el camino 9 en drito no tenía que compartir línea con nadie porque pues pusieron dos luchadores que Kimping se los puede bajar sin problema alguno entonces ¿cuál es mi estrategia contra Jessica Jones? tratar de mantener de ser posible una desventaja de dolor para que si me llega a golpear pues no recibir tanto daño de vuelta entonces cuando tiene el imparable esperar nada más pacientemente estoy en mi rincón baiteando golpes fuertes cada que tira golpe fuerte ahorita ya la empiezo a golpear tratar de no hacer parada porque este nodo tiene el nodo de One Eye Open que te refleja el daño que tú le haces cuando el luchador está aturdido entonces hay que tener muchísimo cuidado he visto mucha gente morir en este nodo así así que si bueno vean nada más el daño que me hizo con dos cargas de dolor dos desventajas de dolor en ella no me hizo nada amigos es increíble lo tanque que puede llegar a ser Kingpin cuando le aplicas bastantes desventajas al enemigo y bueno aquí ya utilizamos otro orbe de vida curamos porque pues uno nunca sabe que puede suceder contra Doom Doom es un personaje muy impredecible también aunque en este nodo sinceramente como puedo hacer parada a diestra y siniestra pues sinceramente no va a ser un problema voy a poder incluso controlar la pelea mejor sin embargo vaya que se complicó un poco la pelea en esta ocasión chavos esto se debe a que estuve yo fallando bastantillo con los con las eludidas del especial 1 y no sé por qué no lo terminaba golpeando cuando incluso tenía su aura de Hazaret obviamente no quería que me anulara mi ventaja de subyugación pero pues en realidad eso da igual cuando utiliza a Kingpin entonces ya después dije ha creo que debía haber hecho esto bueno el chiste es que ya empecé a ser un poco más agresivo tiro mi especial 1 justo cuando carga su barra de poder tiro el especial 1 creo que este si lo alcancé eludir y aquí digo ok ya sabes que vamos a darle como suelo hacerlo interceptar estilo de magic termino combo de 5 termina su aura de Hazaret por lo tanto ya no va a resistir mi último golpe y pues si nuevamente estoy haciendo el ciclo tal cual estrategia y ahora si por suerte no me anuló esa ventaja de subyugación cuando tenía la aura de Hazaret activa y aquí creo que si me la terminó anulando en esos últimos golpes ok no por la precisión de habilidades no me la anuló hasta el final vieron hasta el final ya fue que me terminó anulando entonces esta si fue una pelea un poco larga esto también se debe a que le dejé que consiguiera esas actividades armaduras pasivas y de la manera que se la quita es golpeando su defensa entonces la verdad no lo creí necesario y bueno sin problema alguno ahora nos tocaba bajarnos a Cersei aprovechando que tenía el potenciador de vulnerabilidad activo pues le di con Hood yo recomiendo siempre utilizar potenciador de una barra de poder cuando utiliza sobre todo contra Cersei por el tema de que puede ganar su desviado su ventaja de glancing y eso puede ocasionar que la pelea se complique un poco más pero por suerte se la anulamos tal cual como se la pusimos entonces no hubo tanto problema pero aquí no quiso tirar especial 1 y yo así de que ok bueno tuve que sacrificar un poco de vida la aturdí y vean ese lagazo que me dio amigos como todavía estoy jugando en el celular el juego pues se me lagueó tantito y yo así de que demonios wow 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 esa animación de especial 2 aquí sinceramente pensé que iba yo a ser invisible no sabía yo que ya había fallado dos golpes entonces si se complicó un poco la pelea amigos aquí tuve que dejar que expiraran las balas por lo tanto no hizo tanto daño las 14 balas que tenía activas creo y aquí que bonito fue eso amigos tiro justamente el especial 2 cuando va a expirar la ventaja y antes de que yo consiga las 3 barras de poder tiramos ese especial 2 el timing fue perfecto y bueno ahora si tiramos el golpe fuerte con 12 cargas de balas ya era si o si que se iba a morir entonces me tocaba gor en el siguiente subjefe de salvaguarda pero me di cuenta que ya había yo perdido 11 cargas de bala entonces no quería arriesgarme si recuerda muy bien hace una temporada o hace dos temporadas me tocó bajarme un gore con hut y casi doy time out porque terminé cometiendo varios errores en la pelea entonces no me quise arriesgar sin tener la máxima de cargas posibles con hut entonces sobre todo porque queríamos ganar esta guerra necesitamos ganar esta guerra para mantenernos en el top 10 y así poder conseguir premios de top 3 así que pues si teníamos que hacer todo lo posible para ganar esta guerra y la guerra en un punto al inicio de la guerra íbamos muy parejos y de ahí empezaron a morir los de forloki y les llevábamos una muy buena ventaja sin embargo ya después fuimos muriendo un poco más también porque pues empezamos a cagarla y pero ellos también seguían muriendo entonces si esta última pelea que me tocaba era súper sencilla con kingpin la única estrategia que yo tenía que tener era mantener por lo menos una desventaja de dolor en escorpión para que cuando él eluda si me llega a golpear no me vaya a hacer muchísimo daño como aquí vieron me eludió tenía una carga de dolor una desventaja de dolor en él por lo tanto el combo que me hizo la verdad no me hizo casi ni cosquillas entonces súper sencilla la pelea con kingpin hasta el final terminamos aturdiéndolo una vez y pues bueno listo finiquitada todas mis peleas en esta guerra y esa fue mi participación en esta temporada chavos al final les digo terminamos ganando esta guerra fue muy pareja aunque les digo ellos siempre estuvieron arriba de muertes que nosotros cometieron más errores y pues ganamos esta guerra 7 a 4 creo que con esto incluso sacando los puntos de la guerra que no cuenta la guerra 9 que ojo creo que kabam no va a ajustar eso por eso es el tema de que va a subirles un grado de premios a todas las alianzas dependiendo de la posición que quedes por qué porque creo yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho que no va a ajustar los puntos kabam eso lo veremos en los próximos días próximas semanas para los que se vayan a preguntar no se preocupen los premios de la temporada van a llegar solamente que van a llegar un poco atrasados porque kabam explicó que todos los premios se van a enviar manualmente entonces mucha paciencia con eso chavos y pues bueno déjenme en los comentarios qué tal les fue en esta temporada ustedes terminaron en donde querían los voy a estar leyendo y pues sí al final nosotros parece ser ojo todavía no lo confirmo pero parece que vamos a mantenernos dentro del top 10 en masters y eso quiere decir que nos van a subir un grado cuál sigue el grado después del top 10 el top 3 entonces a pesar de haber tenido una temporada malísima vamos a lograr aparentemente conseguir premios de tercer lugar lo cual bienvenido y agradecido con el de arriba ¿por qué? porque pues a pesar de tener una temporada pésima he de decirlo vamos a lograr escabullirnos con muchos buenos premios y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno ahora si nos estaremos viendo en un siguiente video amigos cuídense mucho bye